Le, 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 ley, le, le, ley, le, le, ley A los Waki Naqis Yeah Esto es la nueva competencia papi Chacho el príncipe Y La Pantera I win Me excepción urbana Me digo gitana, mira como besa, loco loquito de toda mi cabeza Cuando prendemos tus pies de estresa, todo tu cuerpo me sabe a pesar Ay, loco loquito, loquito loco, te pego poco a poco Te miro y me guiña y yo te toco, todo tu cuerpo me sabe a poco Dale que dale, dale gitana, dale que dale, vamos a gozar Dale que dale, dale gitana, dale que dale, vamos a roder Dale que dale, dale gitana, dale que dale, vamos a gozar Dale que dale, dale gitana, dale que dale, vamos a rodear Y me vuelvo el loco Y me vuelve loco esa mulata Un booty grande a los dominicanas Labios carnosos como la Rihanna Ella es perfecta, ella es gitana Y dale mami nos vamos a escapar A las doce te paso a buscar Dime un momento, dime el lugar Tu moño es pa' arriba, no mire pa' atrás El coche es en día, nos vamos a fugar La música en día, todo va a comenzar Tu papá y tu mamá se van a enterar Que todo es una historia sin final Dale, que dale, dale gitana Dale, que dale, nos vamos a escapar Dale, que dale, dale gitana Tu papá y tu mamá se van a enterar Dale, gitana Vamos a gozar Dale, gitana Dale, gitana Vamos a gozar Y esa niña Que yo camelo Eres mi vida Por ti me muero Quiero tu boca Quiero tu pelo Con esos labios De caramelo De caramelo Yo por ti me muero Que yo por ti me muero Mujer, yo no sé qué voy a hacer Si no te tengo a mi lado Yo me empiezo a perder Llegué pa' conquistarte Desde entonces punto y aparte Y es que de tu lado más Ya no habrá quien nos aparte Y dime de tu país Entonces ya no hablemos En nuestra relación Siempre han habido Pero el amor todo lo pudo Dime cómo haremos Cuando lo veas a monstruo Que te acuerdes que te quiero Dale, 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 gitana Dale, que dale, vamos a gozar Dale, que dale, dale, gitana Dale, que dale, vamos a romer Azucita Dale, que dale, dale, gitana Dale, que dale, vamos a gozar Dale, que dale, dale, gitana Dale, que dale, vamos a romer Ay, mira, niña Ay, yo te camelo, ay, yo te camelo, tú eres mi gitana, yo eres mi consuelo, y yo le digo na, 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 y yo le digo ne, 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 y yo le digo na, 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 y tú eres mi mujer. Dímelo Fontana, el rey de las notas, mi nueva competencia, chiqui, chiqui, miau, miau. Dímelo Fontana, el rey de las notas.